vale gente volvemos con la analítica y ya sabía yo que esta batalla iba a tener algo ya sabía yo que esta batalla iba a ser especial no es la gran batalla de esta competición pero tenía que tener algo estaba polo por medio tenía que tener algo especial si seguís este beatboxer y veis las competiciones que ha ganado y las cosas donde ha participado siempre hace algo que queda no sé si llamar decir que queda para la historia pero que queda como un punto a tener en cuenta como algo muy curioso y divertido pero vamos a pasar a lo que la batalla el concepto de la batalla que tenemos en esta batalla tenemos por un lado a polo haciendo bueno primero empezamos por seis suma que lo que hace es pues un rollo de beat más tradicional digamos es beat punto puro y duro que pasa estructuralmente está hecho polvo le falta equilibrio y a veces le falta limpieza quiere hacer muchas cosas pero se precipita y no termina de sonar equilibrado ni sonar limpio intenta añadir potencia intenta hacer cambios de ritmo intenta hacer cosas y hay veces que yo personalmente le pierdo por otro lado tenemos a polo que qué es lo que hace pues una locura que es de repente hacer un una ronda sin apenas beatbox con beatbox con sonidos con tal pero con acting algo que os quería comentar y que es muy importante es algo que no se hace habitualmente y es crear una atmósfera generar una atmósfera dentro del beatbox en la gbb hay algunos beatboxes por ejemplo que ya lo hacen y lo preparan que es tú cuando generas una especie de con un tema de armonía es un tema musical un tema de lo que sea tú estás generando una especie de atmósfera nos estás llevando a tu sitio al sitio donde tú quieres que estemos eso no se hace habitualmente en las batallas simplemente se tira a beat y fuera en este caso polo lo ha llevado a un extremo que ya no es una atmósfera sino una situación él imita sonidos de cosas y recrea una situación no nos olvidemos que es una batalla de beatbox beatbox significa caja de ritmos y es una batalla con lo cual tienes que hacerte tienes que hacer ver que estás por encima del rival burlándote de él en una medida cómica es lo que hace polo pero al final está haciendo un acting donde se está burlando de él de su pelo de su tal de lo que sea y no sé es como una especie de crítica un poco un poco estúpida pero bastante graciosa con lo cual es llevarlo a otro plano ser increíblemente original y arriesgarse muchísimo su segunda ronda ya es beat tradicional porque sería ilógico que hiciese eso dos veces pero ahí el punto de la originalidad lo ha ganado de lejos de calle luego ya a nivel técnico polo es un grandísimo beatboxer con un troll a los patrones de drumming de forma tremenda el tema de los platos es increíble el juego que genera con los platos y esas combinaciones como le suenan las cajas como le suena todo es increíble pero ahí podrías decir que se suma está en un equilibrio está en lo que sea y podrías discutir pero esa parte originalidad para mí se la da a polo pero ya os he dicho que tenía iba a ser una una decisión dividida y así ha sido así que vamos a ver la batalla vamos a empezar por se suma e iré parando lo de siempre gente lo de aquí me parece que entra antes de tiempo ahí también se le va vale aquí no entiendo qué es lo que ha pasado en un momento ha tirado un beat ha tirado un beat no le ha dado gran evolución no ha hecho nada y de repente ha tirado el beat y ha cortado el beat es como un fragmento de un puzzle puesto ahí está venga a tomar por saco no tiene un inicio no tiene un final no tiene una causa no tiene un efecto no tiene una no tiene trascendencia ninguna por eso de un pit así no te vas a acordar va a sonar feo lo que digo pero es que un bit así es totalmente intrascendental que significa eso que no llega a ninguna parte que a nadie se le va a quedar grabado en la memoria como el gran beat el gran dropper el gran build apple porque porque no está bien montado porque no es que a nadie le importe pero es como puesto ahí como que te lo lanzan pues tú lo coges y te lo llevas no tienes que dejar que tus beats sean intrascendentales tienen que tener todos una coherencia y un sentido y esta parte pues no la tiene mucho vale ese sonido si os recuerda algo os recordará a ballistics que usa ese sonido de una forma diferente o lo que sea bueno el patrón es parecido pero tampoco estoy diciendo que copia a nadie el problema que hay aquí y en el que lo podéis comparar para ver que lo que digo es cierto es en la utilización del resto de componentes alrededor de ese sonido el equilibrio lo que yo siempre llamo equilibrio que sonar plano que no te suena un sonido por aquí y otro por abajo en este caso el sonido se le suena por aquí arriba y el bombo y la caja desaparecen desequilibrado totalmente sobre todo los bombos no están otro cambio porque si las cajas las cajas no es lo mismo hacer eso es una caja limpia que yo tampoco soy un especialista en eso que hacer el problema es que se le están ensuciando las cajas tenéis que intentar marcar las muchísimo es un sonido que es especialmente propenso a ser sucio y cuando es limpio es otro planeta y se ensucia aquí totalmente otro cambio que no tiene mucho sentido y al igual que tuvimos en la batalla de ayer me parece que fue un drop al final de la ronda cuando no tiene ningún sentido sin ningún build up y sin ningún nada está todo es un puzzle que tiene piezas por todas partes por todas partes por aquí tiene unas por aquí tiene otras y coge una pieza y dice está venga para acá una carta venga vamos con la otra carta vamos con las cartas parece que está jugando a las cartas magic pero sin coherencia y sin sentido está lanzando cartas porque sí cuando lo que tiene que hacer es estructurar todo y tener un hilo conductor la ronda de polo la voy a dejar entera seguramente y voy a intentar traducir es que es lo que dice vale así por lo menos hacemos algo con esa ronda y no es verla porque sí aunque está muy graciosa y merece la pena dibuja una puerta la abre y se asusta habéis visto su pelo lo tengo que ver otra vez hola no quiero sentirme intolerante tenemos que vivir juntos no sé lo que ha dicho al principio hola pasa por favor este es mi apartamento bienvenido soy polo encantado de conocerte la música de un ascensor la tensión quieres un poco de té quieres beber algo voy a hacer un poco de té es que es muy subrealista esta movida quieres bailar vamos a hacer una fiesta y él se hace el bailar for night vamos a pasar directamente a la ronda que no hay que parar para nada estás hablando demasiado ok boomer bueno boomer ya sabe lo que es parece que tiene una mejor construcción aquí que la arranca bien se pierde vale porque no falla este porque falla este drop porque él hace el ese indiferentemente de que el beat que haga dentro sea diferente ese es un late motif ese es su base esa es la base que tiene dentro del beat que pasa que en un momento la pierde ya de por sí es un drop que puede ser flojito pero puedes darle puedes darle caña a eso puedes darle cancha puedes combinarlo puedes hacer cosas con ello pero en el momento en el que encima lo cambias lo pierdes todo si haces eso sigue eso siempre no intentes hacer otra cosa no intentes combinar o sea combínalo pero nunca dejes de hacer esa base porque es la parte principal del to drop y de lo que estás haciendo no lo puedes cambiar a la mitad que es lo que está haciendo porque lo hace me da la sensación de que es porque se pierde y porque no está cómodo haciendo ese drop y está intentando improvisar porque hay veces que me da la sensación de que improvisa todo lo que está haciendo introducción ese combo puede sonar también de colapses parecido otra cosa que ha pasado está haciendo un combo complicado y no le da protagonismo no le da ningún protagonismo primero empieza haciendo el combo y ya enseña lo que va a hacer y luego cuando parece que va a hacer un build up con él de repente solo le hace no sé no me acuerdo ahora mismo que hace pero un bombo y una caja y ya está y ahí lo dejo y en un momento hace una combinación más complicada como para hacer un feeling pero que tampoco tiene el protagonismo suficiente ¿por qué? porque ya el drop no lo tiene no tiene sentido son piezas inconexas y son piezas incoherentes ese es mi problema con 6 sumo lo vuelve a recuperar ahora sí la he pillado porque antes no la había pillado se ensucia y se pierde ese final no lo entiendo en absoluto no sé qué quiero hacer en un momento se equivoca al final con lo cual acaba siendo son rondas super inconexas y son rondas que no tienen coherencia no tienen estructura no tienen está todo perdido y son todo cosas lanzadas aleatoriamente aparte de ello tiene pequeños fallos técnicos fallos en sonidos que no entran Polo también tiene un fallo en esta ronda ahora lo veremos al final me parece que es pero también es cierto que la ronda de Polo tampoco es una auténtica barbaridad a mí me gusta especialmente porque me gusta mucho este tío pero entiendo que no es una ronda increíble pero a mí me vuelve loco y me parece que los patrones de drumming que hacen son para enmarcarlos y para dejarlos ahí para la posteridad y es algo de lo que debería de fijarse mucha gente en cómo se controla el ritmo porque al final cada vez que hacemos patrones de drumming en el beatbox se basan todos en lo mismo en hacer un drum and bass en hacer un dubstep en poner muchos sonidos a la vez pero hacer un groove con el mismo tipo de sonido como puede ser un charles un hi-hat y estar combinándolo haciendo tres tipos de sonidos diferentes dentro de ese combo simplemente para resaltar un charles y quitarle potencia al otro para hacer unas dinámicas con eso a mí me parece espectacular aparte de la fidelidad de cómo le suenan los sonidos a Polo en este micro no se nota tanto pero este tío suena súper fiel a una batería y la forma en la que le suena es de otro planeta controlar ese groove controlar ese ritmo mantenerse en el tiempo y estar cambiando todo el rato hacer ritmos diferentes en el mismo tiempo es difícil es muy difícil de hacer y me da la sensación de que va de freestyle eso también os lo digo esa referencia no la entiendo hace referencia a bloomer supongo en americano igual es que ha hecho alguna rutina parecida ese feeling ahí me da la sensación de que se le ha pirado un poquito fijaos que él lo que hace no es un típico patrón de drumming normal y básico aparte de introducir los feelings y de basarse en feelings que no sean simplemente muchísimas cajas y muchísimos bombos sino que juega muchísimo con los platos a veces introduce sonidos que no se usan apenas en los patrones de drumming como es el y se meten en huecos muy pequeñitos y difíciles de controlar y difíciles de mantener con lo cual a nivel de drumming me parece espectacular este chico exactamente el mismo tempo otro ritmo diferente esto nunca he escuchado una de turntable en tu boca turntable se refiere al tema del scratch vale ¿qué pasa aquí? diréis a nivel estructural también es una no lo que está haciendo son patrones de drumming es toda la serie de patrones de drumming y él está llevando los patrones de drumming ha pillado un tempo y simplemente hace ritmos diferentes todos los ritmos conectan porque están conectados por los mismos sonidos y lo que hace al final es un feeling larguísimo donde va controlando la posición de las cajas para darle un toque especial y que no se vuelva que no se vuelva cuadriculado y predecible y después hace como ese cierre y lo recupera a través del tema del scratch dando otro juego que no utiliza prácticamente nadie que es el scratch que no entiendo por qué no se utiliza yo tampoco lo uso pero no entiendo por qué igual porque mi vocal scratch es horroroso pero bueno hay otros bueno no sé pero no se utiliza mucho y el tío lo usa así que yo personalmente se lo daba a Polo entiendo también que por ejemplo en este caso Zeka se lo haya dado a Seizuma pero yo personalmente se lo daba a Polo y estoy de acuerdo con la decisión y no tengo mucho más que añadir a esta batalla gente así que no os voy a decir ni que os suscribáis ni nada porque seguramente los que estéis aquí ya lo habéis hecho así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo un saludo y que el ritmo os acompañe ¡Gracias!